Hoooooooooon Entonces Eli está con el weón que me fue a buscar para ir a salvarla a ella ¡Conchetumare weón! ¡Weón! No, weón, si otro weón se va a quedar con la mina, o sea... O sea... ¿Para qué, weón? ¿Para qué? No, no, Isaac, ¿sabés qué? Vos lo que tenís que hacer, hermano, hermano, lo que tenís que hacer... Es... no, no, es olvidarte y apapá para siempre ¡Udala, weón! ¡Sais loco! Miro y miro para afuera y me fascina el ambiente en el que estamos ¡Qué hache, weón! ¡Mira el planeta, weón! Perdón los carabatos, pero es que, de verdad ¡Oh! ¡Mira la basura se mueve correspondiente a cómo muevo el mouse! ¡Oh, Isaac! ¿Cómo estás? A ver, veamos, se logra otra cámara mejor ¡No, sí, igual el casco nuevo está... está bacal, loco! Está la raja, de todas maneras Esta vez nos agarró la costumbre de respirar como Darth Vader ¡Ya! ¡Oh, ja, ja, que soy chistoso yo! ¡Ah, ja, ja! Ya, vamos a... modificar el arma un poco ¡Otra vez en la batalla! ¡Ah, sí, igual el mole! ¡Ah, no, ya, ja! ¡No, ya, ja, ja, ya! ¡No, ya, ja, ja! ¡No, ya, 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 ya! ¡Gracias! 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 Bueno, lo que hice fue voltear el arma porque de verdad necesito más metralleta que... ¡Gracias! Isaac, me siento por eso. ¡Tiene mucho que suceda! ¡Sorto, ¿no? ¡Eso fue rápido! El mundo se acabó y todo lo que puedes pensar es nosotros. ¡Gracias! ¡No me dejé en ti! ¡Oh no! ¡No me dejé en el mundo! ¡Yo te pagué! ¡No te piensas que ya no estoy malo! Isaac, esto es lo que se mató o no. ¡No nos quedamos sin tu ayuda! ¿Estás conmigo? NAVAL ¡Gracias! ¡Gracias! No, gracias. No puedo pasar agachado tampoco. ¿Qué onda? ¿Qué hago aquí? Eh... Cuidado, no. No. Quietos, quietos. No. ¿Dónde están los huevos demoníacas? No. No. ¡Ah! Mi madre. ¡Son encima mío! No, weón. ¡Oh, weón! Esta cagada de juego me va a matar de un infarto, weón. ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh, weón! ¡Oh! Les digo que... Por esa misma, weón. No juego con webcam. Porque si hubieran visto el salto que pegué... ¡Oh! ¡Oh! ¡No, weón! ¡No, weón! ¡Recarga radio! ¡No! ¡Madre! ¡No, weón! ¡No, weón! ¿Quién? 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 ¿Ahora quién? ¿Ahora quién? ¿Nadie? Oh, no Ah, sí, otro detalle muy importante Mira, mira, mira Pusieron ese detalle de que De que meten los brazos cuando está pegada una muralla Y ahora no sé por qué me iba a salir un susto ¡Prepárense! 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 Gracias Gracias por nada Visceral, te odio con todo mi corazón Espérate, practiquemos Ya, ese Esa te carg appege No las que cancelled Toda luz Y Toda luz Toda luz Toda luz I'll meet you at the Admiral's Quarters. Don't leave me waiting. Joder, me siento como si estuviera en el Ichimura en el 1. ¡Escucha, tu madre! ¡Oh, weón! La peor weá que pueden hacer es jugar esta weá de noche, se los juro. ¡Sí, sí, sí! ¡Abre la puerta! ¡Ah, corta tu weá, apu! ¡Oh! ¡Oh, weón! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Hurra! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Y la constitución! ¡Vamos! 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 ¡Odio esta clase de puzle! ¡Para ya no puedo! ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Esperate! ¡Esperate! ¿Qué onda? ¡A ver! ¿Qué tengo que hacer? ¡Estable, Inger! ¡Echo! ¡Echo! ¡No puedo! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ah! ¡Echo! ¡Echo! ¡ ああ! ahí sí, feliz, contento música culiado, weón ponche tu madre oh 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 oh